Las fuerzas de seguridad encontraron gran cantidad de dinero en efectivo, precursores químicos y paquetes de esta droga en el departamento, todos indicadores de la actividad criminal agentes de la División Especial de la Policía a cargo del superintendente Guevarro junto con los servicios de inteligencia y las fuerzas del orden estadounidense desmantelaron el primer laboratorio de metanfetaminas en Trinidad y Tobago, la operación tuvo Lugar el pasado 14 de agosto en el municipio de San Fernando, al oeste de la isla, en un edificio de modernos departamentos de lujo, y acabó con la detención de un ciudadano chino, cerca de las 6 de la mañana de aquel lunes, los oficiales ingresaron en una unidad del Complejo de Residences, South Park, con una orden de allanamiento para ingresar, al hacerlo, se encontraron con múltiples indicios que daban cuenta de un laboratorio clandestino Punto. Según indicó la brigada en un comunicado, se confiscaron precursores químicos, paquetes de cristales de diversos tamaños parecido a la metanfetamina y gran cantidad de dinero en efectivo, según indicaron medios locales, Hong Fei Wu, un supuesto empresario chino, fue responsabilizado por los hallazgos en la unidad y detenido, consecuentemente, bajo los cargos de posesión de metanfetamina con fines de tráfico, la brigada confiscó precursores Químicos, paquetes de cristales de diversos tamaños parecido a la metanfetamina y gran cantidad de dinero en efectivo, Reuters, su abogado, Larry Williams, lo visitó en la comisaría de Prince's Town, donde pidió que se concediera a su cliente la libertad bajo una fianza razonable ya que no contaba Con condenas ni causas pendientes, según el letrado, Wu es empleado en una empresa que fabrica comida para perros y vive en Trinidad y Tobago desde los 12 años Reside de forma legal en el 214 de la calle Golf View, del barrio La Romaine, y estudió en el Instituto Vecini, de Point 14